... Si por algo se ha caracterizado el mes de enero de este año en Torrevieja ha sido por la variedad de situaciones meteorológicas que hemos tenido. No obstante, si hubiera que destacar algo, enero ha sido un mes muy seco y ventoso en nuestra ciudad. Así se desprende de los datos recogidos por las cuatro estaciones de proyecto mastral que indican que el mes ha sido, además de ventoso y seco, muy cálido con respecto a la media. Enero suele ser un mes muy estable y así se presentó la mayor parte del mes. Un potente anticiclón se encargó de mantener los cielos prácticamente despejados, dejando temperaturas que llegaron a rozar los 23 grados. Fue en la segunda quincena cuando el tiempo cambió de forma notable con el paso de Gong, una profunda borrasca que sufrió un proceso de ciclogénesis explosiva. Aunque en gran parte del país llegó acompañado de lluvias y nevadas, en Torrevieja lo más destacado fue el fuerte viento que llegó a superar los 70 kilómetros por hora. Pero el viento no cesó con la desaparición de Gong, sino que se mantuvo prácticamente toda la segunda quincena, soplando con rachas que llegaron a alcanzar los 87 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles e incluso carteles de comercios. En cuanto a las lluvias, han sido más bien anecdóticas en este primer mes del año. Se han recogido hasta 1,7 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual es que se den en torno a los 27 litros por metro cuadrado, lo que indica que en enero de este año ha caído solo un 6% de la lluvia normal. En el apartado de temperaturas, la media registrada por las estaciones de Proyecto Mastral ha sido de 13,6 grados centígrados, dos por encima del valor normal que se sitúa en los 11,5 grados. Por lo tanto, enero de 2013 ha sido un mes muy seco, ventoso y muy cálido en Torrevieja. Comienza ahora febrero, el mes en el que se han registrado las temperaturas más frías en la historia de nuestra ciudad, aunque no es el mes más frío de todos en cuanto a la media. Pueden encontrar más información sobre el tiempo en Torrevieja en la web del Proyecto Mastral, en el tiempoentorrevieja.es, así como en Facebook, www.facebook.com barra Proyecto Mastral y a través del Twitter en arroba Proyecto Mastral.